Proyecto Misari Stein, el jardín escondido. Lo primero que llama la atención del proyecto son mis ilustraciones. Este proyecto surgió durante el laboratorio. En principio me presenté por tener una oportunidad de que me conozca más gente que a través de las redes sociales. Mi idea siempre ha sido ilustrar a mujeres empoderadas, que reflejen mi punto de vista de cómo son las mujeres realmente. Al querer mostrar esta realidad, surgió la idea de las mujeres artistas que sí que existen, pero que han estado escondidas durante siglos. El proyecto expresa mi visión del arte y que las mujeres somos una parte muy importante de él. Además de que siempre hemos estado escondidas por culpa del patriarcado. Virginia Woolf. Desde el confinamiento me leí su libro de una habitación propia. Este libro ha sido un gran referente para el proyecto que he hecho. Además de que la misma Virginia Woolf es un referente en el feminismo. Para crear la ilustración elegí una fotografía de ella misma. Cuando decidí que fuese de color morado por ser feminista. Mi exposición es de color morado. El estampado de Damasco es de otras ilustraciones que había hecho de Jane Eyre, personaje del mismo libro. También de Lizzie Bennet, personaje de Orgullo y Prejuicio de Jane Eyre Austin. Y creo que queda bien por la época. Son ilustraciones en tinta plana y vectoriales. Intento que sean lo más realistas posibles, pero a la vez es como de cómic, por mi influencia del manga. Para mí este año ha sido un gran descubrimiento Virginia Woolf. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.